Bueno, muy buenas tardes. Sí, ya no sé ni qué hora es ella. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación y para poder contarles lo que estamos haciendo en uno de los elementos, yo creo, más importantes de lo que es el desarrollo del país. Y también, porque creo que esta exposición tiene un pequeño error que está en el título, dice infraestructura para el desarrollo y la productividad y debería decir infraestructura para el desarrollo, para la productividad, pero también para la calidad de vida de las personas. Detrás de la infraestructura también está cómo podemos vivir mejor. Voy a tratar de que esto funcione para el lado que corresponde, que no estoy seguro de lograrlo. ¿Cómo funciona esto? Aquí. Este. La infraestructura tiene dos factores fundamentales. Uno, como ya lo mencioné, mejora la calidad de vida de las personas, particularmente si pensamos en una autopista, reduce los tiempos en que las personas pueden trasladarse de un lugar a otro, eso deja más tiempo para la familia, para los amigos, para hacer otra actividad. Pero también es la espina dorsal del crecimiento de un país. Sin infraestructura es imposible que puedan desarrollarse las industrias, las ideas. No hay una manera de tener una cadena logística que permita avanzar y ser competitivo. No hay manera de potenciar el crecimiento de un país si es que no tiene una infraestructura que lo respalde. Y si uno mira lo que ha pasado con la inversión en infraestructura, y cuando estoy hablando de infraestructura, aquí está tanto la infraestructura pública como también la que hacen los privados. Lo que uno muestra, esto tiene que ver con lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, hay otras inversiones naturalmente que hacen las empresas en otros aspectos que no están aquí. Pero si uno mira y miramos tanto lo que hacemos con fondos propios como lo que hacemos con fondos de otros, que se los entregan al Ministerio para poderlos hacer, lo que se hace a través de concesiones, lo que uno mira es que durante el periodo 2010-2013 crecimos en un 8, casi 9% fue el crecimiento de la inversión en infraestructura. Luego esa tasa disminuyó a menos de 4% y hoy día estamos creciendo a casi un poco más de 7. Y esto es importante por las razones que he mencionado antes. Sin inversión en infraestructura no hay manera de tener el soporte necesario para poder crecer. Pero esto no es una idea que se le ocurre al Presidente Piñera, no es una idea que se le ocurre al Ministro Moreno. Esto es algo que tiene, para ponerlo en los términos del sector privado, esto tiene demanda. Yo quiero mostrarles lo que está sucediendo hoy día en Chile, más allá de lo que escuchamos y oímos hablar, una manera de saber qué es lo que pasa, es saber qué es lo que está haciendo la gente. Y yo les quiero mostrar qué es lo que está haciendo la gente. En las autopistas, y estos son autopistas interurbanas y autopistas urbanas, la tasa de crecimiento promedio de los últimos años es 10%. Y no es raro, déjenme darle un par de números. En Chile se venden algo más de 400.000 autos al año. Eso es como 10% más de lo que se venden en Colombia. Y Colombia tiene tres veces la población de Chile. O sea, por persona en Chile se venden tres veces más autos y un poquito más de lo que se vende en Colombia. La venta de autos en Chile es el doble de la que se vende en Perú. Y la población de Perú es el doble de la de Chile. Por lo tanto, la venta por persona de autos en Chile es cuatro veces la de autos en Perú. Esa situación lo que hace es que hoy día tengamos esta situación en las autopistas. Y este crecimiento, con oscilaciones, un poco más, un poco menos, en cada uno de los años, lo que muestra es que necesitamos más espacios, mejores rutas donde podamos funcionar. Si vamos a mirar los aeropuertos, si en las autopistas es 10%, en los aeropuertos la tasa de crecimiento de los pasajeros es 11%. Y si es 11% en el promedio de los años, debo decirle que lo que llevamos de este año, llevamos un crecimiento del 16%. Y la razón de esto es doble. Por un lado, crecimiento del país, mejora de los ingresos, pero por otro lado, un cambio estructural en la industria aérea que hace que los pasajes hoy día sean mucho más baratos y competitivos con alternativas como los buses, por ejemplo. Si ustedes van a ver el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Carriel Sur o cualquiera de los aeropuertos en Chile, hoy día están prácticamente colapsados porque no fueron hechos para estos tráficos. En autopistas, en aeropuertos y en muchas otras cosas, la demanda de las personas de cómo están haciendo uso de esa infraestructura existente es la que hace necesario invertir en más infraestructura. Y tenemos además una tercera demanda, o una segunda, uno de todas las personas en cualquiera de esos, que es el cambio en el clima. El mundo entero, como ustedes bien lo saben, vamos a tener la COP25 aquí en Chile, la anterior fue en París, el mundo entero está preocupado de este tema. Miren ustedes, unos incendios en el Amazonas, preocupan a todo el mundo. Se juntan los presidentes de los principales países del mundo, los presidentes latinoamericanos, en fin, y a discutir cómo podemos resolver el problema de esos incendios. Porque el cambio climático es una realidad. Podemos discutir sobre sus causas, ¿no? Podemos discutir cuánto es el factor humano, cuánto es un factor, digamos, del tiempo geológico de la Tierra. Podemos discutir mucho rato, pero lo concreto es que el clima está cambiando. Y el clima que está cambiando, todos los estudios que tenemos, todos los estudios internacionales, muestran que Chile es uno de los países más afectados en el mundo por el cambio climático. Y particularmente, particularmente, el efecto, porque lo tenemos en muchas cosas, ¿no? Tenemos problemas, por ejemplo, en el borde costero. Hoy día, las marejadas en el borde costero son totalmente diferentes y por lo tanto estamos teniendo problemas en la protección del borde costero y estamos invirtiendo cantidades no menores de recursos en la protección del borde costero frente a marejadas que son distintas a las que estábamos acostumbrados. Tenemos problemas en el norte y centro-norte del país con las quebradas, los aluviones, porque llueve menos en la mayoría de las partes, pero en algunos lugares llueve más y particularmente más concentrado. Quebradas que no habían estado activas o cuando estaban activas tenían un flujo de agua menor, hoy día tienen un flujo de agua de tal magnitud que las obras que están hechas en esas quebradas, ya sean badenes, puentes o lo que sea, no lo soportan y hoy día por lo tanto estamos gastando cantidades importantes de recursos en prevención. Murallas en las quebradas que lo que hacen es quitarle energía a ese aluvión, más allá de la precaución además de sacar a personas que van y componen sus viviendas en lugares que no corresponden y que son riesgosos. Pero el mayor impacto está en el agua. En casi todas las regiones del país estamos teniendo lo que yo denominaría una sequía relativa. Es decir, cada región tiene mucho menos agua que la que tenía antes. Si ustedes van al sur, van a mirar en los hornos y la gente les va a decir, oiga, pero tenemos sequía. Van a la Araucanía, veo aquí muchos amigos de la Araucanía y les van a decir que hay sequía. Y efectivamente la hay, hay mucho menos lluvia de la que había antes. Hay más dificultades para obtener agua de las vertientes o de los pozos de los APR. Y sin embargo uno ve unos ríos enormes y para una persona más del norte o de la zona central le parecería que hay agua de sobra. Pero hay agua, pero no hay las obras necesarias para poder ocupar ese nivel de agua. El sur hoy día necesita los canales, necesita los sistemas de riego, los embalses que tenemos en la zona central. En la zona central hay mucho menos agua de la que había antes y los canales, los embalses que tiene son totalmente insuficientes y las personas hoy día hacen pozos en distintos lugares. y necesitan muchos más embalses. Y en la zona centro-norte estamos teniendo algunos lugares donde incluso el consumo humano está teniendo dificultades como Aconcagua, como Petorca. Y por lo tanto, hoy día si vamos al norte, mucho más del 50% del agua hoy día que se consume en Antofagasta proviene de desalación. La desalación hoy día en el norte es una realidad. Estamos construyendo una planta para desalar, para consumo humano en Atacama, para darle a Copapió y a las ciudades de Atacama. Hay un proyecto para Arica y probablemente la zona norte de Chile va a tener como uno de sus puntos más importantes de suministro va a ser el agua de mar. El reuso del agua. Las aguas servidas, tratadas en Chile simplemente eran botadas al mar o a los ríos. Hoy día en la zona norte está siendo reutilizada. Parte de la discusión con las sanitarias respecto de cómo se deben calcular las tarifas del agua potable tienen que ver con este nuevo subproducto que permite que las sanitarias tengan un producto que pueden vender y cómo podemos compartir ese beneficio de manera tal de que la tarifa del agua potable y la tarifa de agua servida sea más barata. Puesto de otra manera, como dije al principio, agua hay. En todos los lugares hay agua. En el norte tenemos el mar, reutilizar lo que hay. En otros lugares tenemos pozos más profundos. Estamos haciendo con bastante éxito, debo decir, afortunadamente, en la zona centro-norte, pozos que llegan a acuíferos más profundos donde hemos encontrado agua con sistemas nuevos y tecnologías nuevas que permiten predecir dónde se va a encontrar el agua, con sistemas de canales, embalses, infiltración de acuíferos, etc. Todos esos elementos lo que muestran es que hay agua, pero se requieren obras para poder utilizar, embalsar, mantener, limpiar esas aguas que hoy día disponemos porque las que teníamos antes ya no están disponibles. Esto lo que hace es que tenemos que tener un plan de inversión en infraestructura que supera largamente lo que estábamos haciendo. Desde ya en los últimos cinco años en Chile se invirtieron 17.000 millones de dólares en inversión en infraestructura. Lo que nosotros estamos proponiendo y lo que estamos haciendo es invertir 22.000 millones en infraestructura de manera de ir tapando estas deficiencias que tenemos, llevando la infraestructura al nivel de lo que las personas necesitan y superando también esta emergencia que ya mencioné respecto de los elementos hídricos y otros efectos del cambio climático, no solo el agua. Un aspecto central para esto tiene que ver con la colaboración público-privada. La colaboración público-privada, hoy día si el Estado tuviera que enfrentar esto, no tendríamos los recursos. El Estado tiene múltiples necesidades. No puede superar determinados déficits. No puede gastar más de lo que dispone. Y por lo tanto, hacer y convidar y lograr que los privados, inversionistas nacionales y extranjeros inviertan en estas necesidades que tiene el país es una gran cosa. Chile desgraciadamente hizo esto durante mucho tiempo, en los 90 y principios de los 2000, ahí están los números. Pero desgraciadamente en el último tiempo el promedio de concesiones que estábamos haciendo, y aquí estoy integrando todo tipo de concesiones, desde autopistas, también hospitales, cárceles, en fin, de todo tipo de inversión en concesiones, en infraestructura pública. El promedio de los últimos años son 800 millones. Para poder hacer más, nos hemos demorado porque necesitamos la ingeniería. No se puede hacer concesiones si no tenemos los proyectos. Afortunadamente, hemos podido avanzar en eso y ya este año vamos a tener concesiones por 2.800 millones de dólares. Y vamos a seguir, en los números que ahí aparecen, con el orden de 3.000 millones de dólares al año. Esta es la única manera que tenemos de ponerlos al día en lo que el país y los ciudadanos necesitan y esta es la única manera de poder tener una espina dorsal que soporte el crecimiento que aspiramos a que Chile tenga hacia adelante. Quiero aprovechar los últimos minutos, de ahí dice que tengo repocos, pero voy a tomar dos minutos más de lo que dice ahí, simplemente para decir cómo se refleja esto en el caso de Bio Bio. En el caso de Bio Bio tenemos un lugar, particularmente en Concepción, donde tenemos un sistema portuario muy importante. Esto puede ser y es una plataforma logística para la zona sur del país muy importante. Tenemos un polo productivo importante, pero también tenemos que preocuparnos de la calidad de vida de las personas que viven acá que tienen que convivir con camiones y con una actividad productiva enorme. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, mejorar el paso por las ciudades. De manera tal de que la carga pueda circular, ojalá, por fuera de los centros urbanos. Mejorar los accesos viales a los puertos. En esta región tenemos del orden de 23 millones de toneladas que van básicamente por carretera para llegar a los distintos puertos y que necesitan accesos viales para ser eficaces y eficientes. Ayer estuve en Antofagasta, estuvimos viendo el estudio logístico, el estudio estratégico logístico de la zona macrozona norte, estamos realizando el de la zona centro y la zona sur que va a tener mucho impacto en este lugar, donde yo les decía, mire, es muy importante la riqueza que tiene el norte en materia de cobre, pero la principal virtud que tenemos es que tenemos el cobre a 200 kilómetros de los puertos. Si imaginan ustedes que tuviéramos que trasladar esto en vez de 200 kilómetros, 2.000 kilómetros y tuviéramos los puertos a 2.000 kilómetros como tienen en otros lugares las minas, seríamos mucho menos competitivos. Necesitamos mejorar los aeropuertos, ya lo mencioné, mejorar la integración con ferrocarriles, en Chile hablamos mucho de ferrocarriles, pero hoy día está empezando de nuevo el momento de los ferrocarriles. Los ferrocarriles en Chile que prácticamente dejaron de funcionar, en mi opinión y los estudios que tenemos nosotros van a volver, pero van a volver de una manera distinta. Los ferrocarriles son una tremenda arma en materia logística, en transporte de carga. El transporte de carga desde los puertos a las ciudades, si uno mira que un país que en 30 años va más que duplicar su producto, la carga tiene una elasticidad mayor que uno y por lo tanto la carga va a crecer mucho más que al doble. Las carreteras, cualquiera sean las carreteras que consideremos, el transporte por camión no es suficiente para hacerse cargo de eso, necesitamos ferrocarriles de carga desde los puertos a los centros de consumo. Eso es válido aquí, es válido en Santiago con respecto a Valparaíso y San Antonio, etcétera. Y la otra fuente de los ferrocarriles, ferrocarriles de acercamiento, válido aquí también, en Santiago, para qué decir, vamos a tener el nuevo tren Melipilla-Santiago, Tiltil-Santiago, ya está funcionando Rancagua-Santiago y los tráficos son enormes. Y esto, déjenme dar algunas de las iniciativas en que se traduce en esta región. Solo voy a decir algunas de ellas, pero en resumen, 2.000 millones de dólares van a ser invertidos en obras públicas en esta región en los próximos años durante este gobierno. En primer lugar, el puente industrial, una obra enorme del orden de 180 millones de dólares que vamos a iniciar ahora en el segundo semestre de este año. Algo que ha sido esperado en esta región por muchísimo tiempo. Y que se va a unir con una nueva ruta que tiene que ver con esto de sacar los camiones y poder tener una mejor convivencia entre la carga y las personas con una nueva ruta, una ruta completamente nueva como la ruta a pie de monte que va a ayudar a descongestionar la ruta 160 y que va a tener un valor de 240 millones de dólares. Debo decir que aquí dice segundo semestre del 2022 estamos haciendo esfuerzos realmente, esto es lo que está planificado, nosotros queremos iniciar esa obra en el segundo semestre del 2021. La ruta en la huelbuta entre Los Ángeles y Angol, también 240 millones de dólares que se va a iniciar en el próximo año. La re-licitación de Chillán-Coyipulli que va a estar a fines del 2020, recordemos probablemente en la próxima semana o en dos semanas más, vamos a hacer Talca-Chillán e inmediatamente después de eso va a venir Chillán-Coyipulli. La ruta elitata para el año 2022 al iniciarse que son nada menos que más de 400 millones de dólares. Hospitales, esto me detengo un segundo, vamos a licitar de aquí al final del año 10 hospitales nuevos, esto es un cambio enorme, por alguna razón en Chile perdimos la fe en que podíamos hacer hospitales en una asociación público-privada, pero los resultados han mostrado que esto funciona y que funciona bien y que beneficia a las personas. El Estado se puede dedicar a los pacientes, a la salud, a la atención, a lo que le corresponde, mientras el problema de la infraestructura lo puede financiar el sector privado. Y por esa razón vamos a iniciar con los del Maule, pero antes de que termine el año vamos a licitar nuevos hospitales para Lota, para Coronel, para Nacimiento y para Santa Bárbara por un total de 390 millones de dólares que además hemos cambiado el sistema de licitación de manera tal de que puedan participar las mejores empresas del mundo, no juntar un pequeño hospital, sino que agrupar 3 o 4 de manera tal de que la cifra sea relevante, importante y la pueda tomar cualquier consorcio en el mundo, les resulta interesante hacerlo. Otra nueva ruta entre el acceso Cabrero a Concepción, partiendo por Copiolemo y siguiendo hasta Coronel. Esto es una iniciativa privada que nosotros creemos que es de interés público y que pensamos que se puede hacer también partiendo en el año 2022 y que también va a tener un efecto muy importante en descongestionar los accesos a Concepción desde Coronel. Solo para terminar, estamos en el aeropuerto, en el aeropuerto estamos avanzando bastante bien, así que pensamos que el primer semestre del próximo año vamos a tener ya las obras del aeropuerto terminadas, ustedes las han visto, cómo se están construyendo, es una inversión de más de 30 millones de dólares. Acabo de visitar el puente Bicentenario y aprovecho ahí de dar algunas nuevas y buenas noticias. En el puente Bicentenario va caminando tal como estaba previsto, una obra que parece un cuento de Pedrito y el Lobo porque no resulta nunca, pero ustedes han visto cómo nos hemos puesto a trabajar, cómo se está eso concretando, pues bien, este puente va a estar disponible, está para abril del 2020, tengo comprometido al Ceremi y a todos para hacerlo ojalá en el mes de marzo, hoy día los periodistas me preguntaban si iba a hacer antes de que comiencen las clases en marzo, no sé si vamos a llegar a tanto, pero vamos a intentarlo, pero lo importante es que en el primer trimestre del próximo año vamos a contar con otro puente, los puentes aquí son vitales, ese puente va a llegar hasta la Costanera y acabamos de licitar, ayer adjudicar la licitación de los estudios de ingeniería para alargar ese puente para llegar hasta Chacabuco, de tal manera de completar esa obra en todo lo que está planificado y eso va a permitir entonces que en el primer trimestre del año 2022 también llegue ese puente hasta Chacabuco, pero de verdad hemos estado mirando que los accesos a ese puente es necesario también mejorarlo, por esa razón vamos a trabajar en todo lo que es la pavimentación de la Costanera, pero además el tramo entre ese puente y ayúdenme con los nombres hacia el lado de Chihuahua y antes hasta ¿ah? no, no lo escucho, pero son 4 kilómetros 4 kilómetros desde donde sale el puente hacia Chihuahua y antes que vamos a convertir en ese lugar que tiene solamente una vía para cada lado vamos a convertirlo en una doble vía y eso también se va a hacer a partir de ahora mismo de tal manera que ahí vamos a tener un cambio muy importante en la conectividad de lo que es esta región. ¿cuáles son para terminar los desafíos para el futuro? primero voy a tomar las palabras aquí de mi querido amigo Alfonso como él bien dice yo soy solamente su Juan Bautista así que ya le ha hecho una tarea extraordinaria y me alegro que él haya continuado en la CPC para poder lograr cambiar la realidad que tenemos en esto tenemos que pensar a largo plazo y tenemos que pensar como país esto las obras no son del gobierno A ni son del gobierno B no le sirven al señor de izquierda y no al de derecha o viceversa las obras son para todos son necesarias para la ciudad para todos los ciudadanos para los pobres y para los ricos para todos y por lo tanto y además todas las obras requieren muchos años cruzan a lo largo de muchos gobiernos y por lo tanto tenemos que tener un faro Chile hizo un proceso de planificación de su infraestructura por ahí por los 90 mediados de los 90 y si ustedes van a mirar lo que ahí se hizo que era un plan a 30 años 95% de lo que se planificó hoy día ya se hizo y por lo tanto resultó ser un faro a seguir las obras que se hicieron después siguieron eso no se puede hacer una planificación de lo que el país necesita si uno no ha hecho el ejercicio de pensar a largo plazo hacia dónde vamos y qué necesitamos las obras son muy grandes y requieren demasiado tiempo por eso hemos estado con el mismo equipo contratamos a las mismas personas de aquella época que además lo han hecho muchos países del mundo estamos repitiendo ese ejercicio y están saliendo cosas muy interesantes de qué es lo que tenemos que hacer en materia de infraestructura hacia adelante en segundo lugar en lo que es la agenda hídrica estamos frente a un desafío de proporciones si no lo tomamos en serio vamos a tener problemas vamos a tener problemas ya tenemos problemas en las zonas rurales vamos a comenzar a tener problemas en las ciudades los abastecimientos de las ciudades más importantes de Chile hoy día no tienen problemas pero si no hacemos obra pueden tener problemas hacia adelante y por eso tenemos que trabajar en hacer las obras también tenemos que trabajar en tener una nueva normativa en esta materia que nos asegure que tenemos los grados de riesgo que estamos dispuestos a asumir y que estamos haciendo las inversiones de la manera correspondiente por eso estamos trabajando código de agua estamos trabajando en la ley general de servicios sanitarios de manera tal de mantener lo bueno de corregir aquellas cosas que podamos y que queramos mejorar donde tengamos una manera adecuada de cuando hay emergencias de qué manera cautelar totalmente el consumo humano cautelar los caudales ecológicos pero al mismo tiempo mantener incrementar los incentivos para que las empresas inviertan en las obras que tenemos vuelvo a decir el problema que tenemos al frente es un problema no de escasez de agua es un problema es que tenemos en cada lugar mucho menos obras que las que necesitamos para el agua que tenemos disponible ahora las aguas que llegaban del cielo hoy día no están hay que ir a buscarlas hay que embalsarlas hay que almacenarlas hay que limpiarlas hay que reusarlas eso requiere recursos esfuerzos y eso requiere los incentivos correspondientes en el plan de aeropuertos ya lo mencioné estamos haciendo ese trabajo y solo para unirme a lo que escuché en el panel anterior que perdón pero llegué un poco atrasado no hay manera insisto de hacer esto si no lo miramos como país así como se hablaban aquí de los desafíos y creo que esto es parte de estos desafíos que tenemos como país no hay manera de hacerlo si no trabajamos en conjunto estas tareas no permiten darse los lujos que a veces nos damos en la política en Chile por esa razón hemos creado un consejo de ex ministros de obras públicas algunos de los rostros ahí ustedes los van a conocer son todas personas que han sido muy relevantes que conocen muy bien en esta área las necesidades que les interesa que tienen además la posibilidad de ser de distintos sectores de distintas sensibilidades políticas porque tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las obras que hay que hacer y cómo vamos a lograr tenerlas de la manera que sea más eficaz más eficiente y cómo logramos que los inversionistas pongan los recursos donde el país y nuestros ciudadanos lo necesitan muchísimas gracias Ministro Ministro quédese por ahí porque tenemos unas preguntas de la audiencia comenzando por el proyecto o más que proyecto por el anhelo de tener un metro acá en Concepción un anuncio del presidente de la república en su anterior cuenta pública cuenta presidencial sobre estudios de factibilidad de tener este medio de transporte en regiones más allá de lo que hay en la capital lo cierto es que acá ya la idea está instalada en los diferentes gremios en la comunidad ¿cuál es su opinión al respecto? ¿qué fechas podría dar usted referente a los recursos para contar con los estudios? A ver yo lo primero que quiero hacer la salvedad el metro no me toca a mí así que yo no le puedo dar cosas muy específicas pero sí puedo decirle lo que me parece lo general si usted hace el ejercicio que es el que estamos haciendo y además lo estamos haciendo con esta convocatoria muy amplia a todos los sectores de hacer un trabajo técnico de qué es lo que se necesita usted a lo que llega es a que indudablemente los trenes ya lo mencioné uno en materia de carga entre los puertos aquí tenemos ciertos puertos muy relevantes y los lugares en los cuales o se produce para exportar o se consume son vitales si uno piensa hacia el futuro y en segundo lugar los trenes de acercamiento con los grados de congestión que hay en las ciudades no hay una manera de hacer una infraestructura vial que logre que las personas que ya tienen que vivir fuera de la zona urbana más densa del medio porque los valores del metro cuadrado son imposibles entonces eso hace que la gente sobre todo si quiere tener no vivir en un departamento sino vivir un poquito en una casa ya está fuera eso requiere digamos sistema en que hayan buses de acercamiento y particularmente en el caso del metro esos sistemas de acercamiento funcionan estrechamente ligados no hay manera de que digamos un tren de acercamiento o un sistema de transporte público que traiga a las personas pueda moverlo si no tiene sistemas como un metro y esto no es solo cosa de metro otras cosas que si me tocan porque no solamente van a haber metros vamos a tener junto con el metro vamos a tener tranvías que cumplen la misma función pero en la superficie vamos a tener teleféricos en Santiago estamos integrando el primer teleférico que va a conectar Providencia pasando por arriba del Cerro San Cristóbal para llegar a Ciudad Empresarial es decir al otro lado digamos a Huachuraba algo que habría parecido imposible pero eso va a ser el medio de transporte lo mismo estamos haciendo entre Iquique y Alto Hospicio donde la ciudad de Iquique está al nivel de la costa pero inmediatamente hay un farellón enorme y una gran población arriba que es Alto Hospicio la mejor manera de poder trasladar a esas personas es a través de teleféricos y esos teleféricos han mostrado en otros países del mundo que frente a esa realidad geográfica y poblacional es la mejor solución así que a mí me parece que hay que hacer los estudios no es el área que me corresponde a mí así que no voy a decir nada muy preciso pero me parece de toda lógica hacer los estudios correspondientes en una zona urbana de la magnitud de lo que es Concepción Talcahuana Hablé un ministro de la infraestructura antepuertos acá las diferentes empresas portuarias están realizando sus inversiones han modernizado sus procesos ¿cuál es el aporte público en esta materia referido a infraestructura? Bueno el aporte público es todo el aporte público digamos tener un puerto aunque el puerto sea privado si no tiene accesos adecuados es un puerto que no es competitivo hoy día los puertos tienen que tener descarga directo al tren descarga directo al camión salir inmediatamente ojalá los procesos se hagan en otra parte los caminos de acceso tienen que ser completamente expeditos los camiones porque los puertos han quedado en el medio de la ciudad los camiones tienen que entrar digamos por circunvalaciones por ejemplo en el caso de Concepción lo que está haciendo esta nueva red vial es que lo que va a ir construyendo es una circunvalación o sea lo que va a tener Concepción Valparaíso y Santiago está terminando de construir son circunvalaciones donde lo más probable es que los camiones pesados no van a poder entrar digamos más allá de ese lugar y el resto del transporte se va a hacer en camiones más pequeños y eso permite que el transporte hacia el puerto nunca se tope con el tráfico urbano eso ayuda a la vida es lo que traté de explicar en esta exposición ayuda a la vida de las personas que no tienen que convivir con unos camiones gigantes que andan lento y que tienen un problema enorme para las vías urbanas y al mismo tiempo ayuda a los camiones que pueden rápida y eficazmente llegar a los puertos así que en materia de puerto hay inversión directamente en los puertos los barcos y la industria naviera ha cambiado radicalmente los barcos que se utilizan son de otro tamaño y esto hace que Chile tenga grandes ventajas comparativas no hay muchos puertos como los que Chile tiene hoy día como ustedes saben esta anécdota la he contado en otros momentos así que los que me hayan escuchado la anécdota hacen como que no la han escuchado pero en todas las regiones que yo voy me hablan de los corredores bioceánicos aquí también por Pino Achado pasando por Quimay para pasar a no sé dónde todos tienen una manera de cómo llegar a los puertos porque ha existido siempre esta idea de que los puertos chilenos digamos le pueden servir a los argentinos al sur de Brasil en fin para sacar sus productos la verdad nunca se ha hecho no hay ningún tren digamos que cruce del océano pacífico al océano atlántico no hay caminos que nos unan adecuadamente y yo fui canciller cuatro años en el gobierno anterior la primera visita que hice fue a Brasil me junté con el canciller del presidente Lula que era Celso Amorín en aquella época una persona encantadora muy inteligente y por supuesto como era mi primera visita mi primera cosa y yo no venía de ese mundo me había leído todos los antecedentes pero hasta por detrás de la página me sabía todo de memoria y por supuesto el primer tema era hablar de los corredores bioceánicos desde el sur de Brasil para llegar en ese caso al norte de Chile entonces le digo canciller primer tema porque no conversamos de esto como mejoramos estos caminos y el tipo se pone a reír entonces le digo pero canciller ¿por qué le produce risa hablar de los cancilleres de los corredores bioceánicos? no, me dice pero es que ¿sabes lo que pasa? que yo cuando me hablan de corredores bioceánicos yo lo de lo que me acuerdo es de las películas de los cowboys canciller ¿qué relación tienen las películas de los cowboys con los corredores bioceánicos? muy simple los corredores bioceánicos son la construcción del ferrocarril desde el este de Estados Unidos al oeste de Estados Unidos lo que me da risa es que teniendo ellos la misma situación geográfica las películas de los cowboys son de hace 100 años hace 100 años ellos construyeron esos ferrocarriles y nosotros que tenemos la misma situación las mismas ventajas pero tenemos distintos gobiernos y distintas políticas hemos pasado 100 años y todavía no hay ningún tren ni ningún camino o sea el poder de trabajar en conjunto es muy relevante yo creo que hoy día la situación está cada día haciendo esto más necesario los el océano pacífico ha reemplazado casi totalmente al océano atlántico el centro del mundo fue siempre el atlántico hoy día está todo en el pacífico miren ustedes donde van nuestras exportaciones a china desde las cerezas el cobre lo que sea y a otros países asiáticos mucho más que a cualquier otro lugar y entonces incluso parte de lo que enviamos a Estados Unidos va a la costa pacífica de Estados Unidos entonces esa ventaja además de tener puertos de primer orden yo siempre me reía del presidente Morales de Bolivia cuando me decía si ustedes no llegamos vamos a sacar todos los productos desde Arica y los voy a sacar por el puerto de Hilo que lo ha dicho como 400 veces pero resulta que el puerto de Hilo no tiene profundidad y por lo tanto han hecho siete veces la conferencia prensa pero nunca va a funcionar porque no puede competir con la calidad de lo que significa el puerto de Arica no hay manera de hacerlo las condiciones naturales no son reproducibles esa ventaja que Chile tiene tener una costa de 5000 kilómetros y tener puertos en distintos lugares y particularmente esta zona que tiene muchos de los puertos que otras regiones del sur anhelarían tener hace que tenga una posibilidad hacia adelante de que el día que logremos concretar esto que siempre ha sido una película de Cowboys se convierta en una realidad haga que podamos utilizar aún mejor esta ventaja comparativa de tener puertos extraordinarios hacia el mercado más grande del mundo que existe hoy día que podamos que podamos un saludo